el médico toro de antonio paredescandia en una reunión social donde estaban personas de diferentes países un boliviano se acercó a un grupo de invitados cada uno de los señores se le presentó por turno a sus órdenes el doctor vaca a sus órdenes el ingeniero flores a sus órdenes el cirujano campos el boliviano al escuchar tales apellidos y presumiendo que estaban tomándole el pelo porque habían averiguado su propio apellido se presentó así a sus órdenes el médico toro pero sepan ustedes que yo me cago en los campos me como a las flores y me tiro a las vacas